INTRODUCCIÓN A LA FILOGENIA CONCEPTOS La pregunta obligada que debemos hacernos para comenzar es ¿Qué es la filogenia? La filogenia es la historia evolutiva de un organismo, grupo o carácter incluyendo también a sus ancestros. Es producto de la sistemática, que se define como la biología comparada que incluye a la evolución, ya que ordena a los organismos en función de su ascendencia común. Pero, para entender mejor la filogenia, primero hay que tener claro unos conceptos básicos en los que se basa esta, y en este vídeo nos centraremos en ellos. Y quédense hasta el final, pues habrá una pequeña sorpresa que nos ayudará a resumir los conceptos aprendidos. Comenzaremos definiendo qué es un grupo monofilético, parafilético y polifilético. Después los conceptos de dicotomía y tricotomía, que es un carácter apomórfico y unoplesiomórfico. Las formas de hacer un cladograma, la diferencia entre homoplasia y homología, y finalmente los grupos basal, corona y total. En primer lugar, vamos a partir de un árbol filogenético o cladograma. Esto se trata de una representación de la hipótesis de relaciones de parentesco entre distintos grupos filogenéticos. En el cladograma, los grupos que forman los taxones terminales se colocan al final de cada rama, y en los puntos intermedios pueden estar representadas las especies fósiles ya extintas. Sobre el cladograma se van a explicar los distintos posibles grupos que existen en la sistemática filogenética. Grupo monofilético Todos los organismos de ese grupo han descendido de un mismo ancestro común, y todos los descendientes de ese ancestro están incluidos junto a su ancestro. Grupo parafilético Incluye al ancestro común de sus miembros, pero no a todos los descendientes de este. Grupo polifilético Aquel que no incluye al antepasado común más reciente, de todos los miembros. Los grupos representados en el cladograma son supuestamente monofiléticos, aunque al ser una hipótesis puede no ser correcto, por lo que los cladogramas son constantemente modificados. Además, no siempre se tiene la información necesaria para diferenciar dos grupos con precisión suficiente como para indicar que esté más emparentado con uno o con otro, pero sí se sabe que es un grupo aparte, por lo que en ocasiones no hay dicotomías, que son las habituales y usadas para construir los cladogramas. En su lugar, aparecen tricotomías, y de un mismo nudo salen tres tazones o más. Un cladograma se construye comparando distintas características ante grupos de seres vivos, de modo que se obtengan grupos monofiléticos. Esto permite definir nuevos conceptos que se han empleado para la elaboración del cladograma. Plesiomorfía Se trata de un carácter primitivo. Una simplesiomorfía es un carácter primitivo compartido por distintos grupos. No es útil para la sistemática filogenética, ya que se trata de un carácter primitivo. Apomorfía Por el contrario, tenemos las apomorfías. Son caracteres derivados. Se pueden distinguir dos tipos de apomorfías. Las autapomorfías son características derivadas propias de un único taxón, por lo que no da información que permita establecer relaciones de parentesco con otro grupo, pero sí diferenciarlo de grupos hermanos. Sin embargo, las sinapomorfías son caracteres derivados que comparten dos o más tazones, y sí son útiles para la construcción de cladogramas. Una vez se tiene el cladograma, pueden diferenciarse tres grupos. Grupo basal Se trata de las especies fósiles de un grupo. Es decir, incluye las especies ya extintas correspondientes al grupo. Por ejemplo, serían las distintas especies de gimnospermas ya extintas. Se trata de un grupo parafilético. Grupo corona Son los representantes actuales y todos los descendientes del ancestro común más reciente de ellos. Por ejemplo, la agrupación A, B, C y D. Grupo total Es el conjunto, ya que incluye las especies basales y el clado actual. Estos dos últimos, es decir, el grupo corona y el grupo total, son grupos monofiléticos. Un ejemplo de un grupo monofilético es el grupo de las monocortinedonias, ya que agrupa tanto al antecesor común como a todos sus descendientes. En cambio, si consideramos a las bicotinedonias como un grupo que incluye todas las angiospermas, que no son monocortinedonias, sería un grupo parafilético, ya que el ancestro común entre las magnólidas y las eudicotinedonias también será centro común de las monocortinedonias. Un grupo polifilético sería considerar dos grupos como podrían ser las lámidas y las fávidas como un mismo grupo y no considerar su ancestro común. Los grupos monofiléticos pueden definirse de tres formas. Definición por apomorfía Incluye todos los individuos que tienen un carácter determinado. Por ejemplo, todos los individuos con el carácter 3. Definición por nudo Incluye el ancestro común más reciente de dos taxones y todos los descendientes de este ancestro. Por ejemplo, el ancestro común más reciente de E y de G, y todos sus descendientes. Definición por rama Incluye todos los individuos más relacionados con un taxón que con otro. Por ejemplo, todos los individuos más relacionados con A que con F. Las características que se usan en un cladograma para hacer grupos deben ser coherentes con los procesos evolutivos. De modo que una característica que a simple vista podría ser compartida, como podría ser el fruto de tipo sámara que se da de forma independiente en el género pinus y en el género ulmus, no sería válida. Esto es un caso de hemoplasia, ya que estos caracteres son semejantes, pero no se debe a ascendencia común. Cuando sí se debe a ascendencia común, se trata de homología, que es empleado para la construcción de cladogramas. Entre todos los seres vivos hay una relación, filogenia la llaman, de eso trata esta canción. Unos dicen que mola, otros dicen que no, escúchame un ratito que aquí va la explicación. Empezando por ancestro y acabando por taxón, tres conceptos aprendemos mirando su conexión. Polifilético se llama la organización, cuando están los descendientes y no el primer eslabón. Con algunos descendientes, al ancestro más reciente, parafilético es el grupo presente. Cuando todos están juntos, se monta una fiesta monofilética, es la agrupación perfecta. Entre todos los seres vivos hay una relación, filogenia la llaman, de eso trata esta canción. Unos dicen que mola, otros dicen que no, escúchame un ratito que aquí va la explicación. Segunda parte y volvemos con otra definición, apomorfo y plesiómorfos que serán esos dos. El primero derivado exclusivo de un tazón, el segundo es anticuado como un atodio. La regla principal para ser taxonomía es seguir la relación que te da la homología. No vuelan las moscas como huela el periquito, es monplasia, amigos, vienen de órganos distintos. Entre todos los seres vivos hay una relación, filogenia la llaman, de eso trata esta canción. Unos dicen que mola, otros dicen que no, escúchame un ratito que aquí va la explicación. Esto es lo que pasa cuando estudias biología, acabas tirando el sofá, escribiendo maravillas. Nos vamos despidiendo, se acabó el show, dale a like y suscríbete si esto te gustó. Gracias. 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 Gracias.